Muy buenas a todas y todos. Volvemos a estar aquí. Y hoy traemos una cosa muy especial. Muy, muy, muy especial. Me dijeron en uno de los comentarios hace muy poco, que si en San Jordi, que ya ha pasado, íbamos a hacer algo especial, íbamos... Bueno, pues atrasado, muy atrasado, ¿vale? La guerra de Lucas. Esto ha salido... Esto es una maravilla. Aquí donde no lo pueda parecer, ¿vale? A quien no se lo pueda parecer, editado por Norma Editorial, ¿vale? De unos franceses, Lauren Hoffman y Renaud Roche. Tanto dibujo como guión, pero bueno, especialmente guión. Es que es una cosa increíble. Lo vamos a ir mirando, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Le vamos a dedicar incluso dos vídeos, ya os lo digo. Vale, vamos a ver, leando el producto que está aquí atrás, ¿vale? Leemos un poquito de qué va esto. Rigurosamente fiel a los hechos y minuciosamente documentado, las guerras de Lucas narra la epopeya de George Lucas, un niño rebelde que burló la muerte. Un prodigio del nuevo Hollywood y un visionario incombustible. Una exploración sin precedentes de la creación de Star Wars, desde el infierno del casting a un rodaje de pesadilla. Marcado por peleas entre actores, romances secretos y desastres constantes. Un gran atolladero del que surgió una obra que cambió para siempre la historia del séptimo arte. Las guerras de Lucas es una inmersión intensa y conmovedora en los vericuetos de la creación de Star Wars. Making of definitivo, historia de éxito inspiradora y toda una lección de cine. Este libro es una oda a la magia de la infancia y a quienes luchan por lograr sus sueños. Y no esperaba yo, no esperaba yo que esto me llegara a gustar tanto. Vale, os lo digo así de claro. Vale, vamos a abrir por aquí. Vemos el papel súper satinado, súper chulo, súper chulo, guión, Lauren Hoffman, dibujo, Renaud Roche. Pero ojito, bueno, también nos pone, es verdad, eh. Esta obra es una historia basada en las fuentes que pueden consultarse al final del libro. No es una publicación oficial ni está aprobada por George Lucas o por quienes aparecen en la historia. Igualmente, ni George Lucas, ni Lucasfilm, ni el grupo Disney, ni ninguna persona productora vinculada a las películas citadas han autorizado su contenido. Las opiniones expresadas en la obra pertenecen únicamente a sus autores. Algunos diálogos y escenas han sido imaginados con fines narrativos. Recordamos que los títulos, personajes y universos de la película Star Wars son marcas registradas, propiedad de Lucas L.T.D. Vale, y nos empiezan hablando de, bueno, de cuando Lucas era pequeño, vale. Vamos a ver, agosto de 1976. Bueno, primero esto. Estamos jodidos, bien jodidos. Vale, de momento, eh. Para empezar, eh. Tenemos solo unos meses para terminar 350 planos de efectos especiales y montar toda la película de cero. Y para colmo, aún no hemos firmado el contrato. Llevas tres años currando en la película. Has invertido todos tus ahorros. George, sé que no eres muy expresivo, pero si hay un momento en el que no puedes petar, es ahora. Cariño, esto Lucas, eh. Lucas aquí con las gafillas. Súper bien caracterizado, eh. Súper bien conseguido el dibujo. Llévame al hospital. Creo que me está dando un ataque al corazón. ¡George! ¡Buah! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Vale, y lo llevan aquí a todo trapo en el coche. ¡Aguanta, mi amor! El tipo al que le falla el corazón es George Lucas. Acaba de cumplir 32 años y su mundo se está desmoronando. ¿Posible infarto? Vale, lo meten aquí, en el hospital, eh. Al saco. Sabía que esto iba a pasar. Se lo advertí. Llevaba un buen rato jugando con fuego. Vale, esto es su mujer. Su fiel mujer, ¿vale? 17 años antes. A condición de que cumplas, a rajatabla el código de circulación. ¿Vale? Pero el joven George no era de escuchar consejos de prudencia. Exceso de velocidad, te saltaste un stop, vas a acabar mal, hijo. Total, que el padre le da un vehículo, pero este... Bueno, y efectivamente... Autovianchi, Bianchina, customizado. Conversión en descapotable más Cercha. Para versados, eh, en el tema de coches. 12 de junio de 1962. A las 4 y 50 de la tarde. A todo trapo. 60, casi 70 kilómetros por hora, ¿vale? Para la época, pues bastante, ¿no? ¡Pam! Trastazo. Y más en ciudad, supongo. Contra otro, ¿vale? Y placa. Impactaco enorme. Crash. Vuelca el coche. Se estampa el chiquillo contra el suelo. El coche contra un árbol. La historia de George Lucas podía haber acabado ahí. En la cuneta de una comarcal perdida de California. Donde se crió. Bueno, pues del todo, del todo ciudadano era. Muerto en la flor de la vida, como James Dean. Un suceso más en la América de los 60. Está en estado crítico. Tiene una hemorragia pulmonar grave. Varias fracturas. Eso es médico, ¿eh? Buah. Vaya panorama. No puedo prometerles nada. Para el matrimonio Lucas, este accidente es la conclusión tristemente previsible de los años erráticos de su hijo. George nunca fue lo que se dice un niño ejemplar. Se niega a respetar las normas. Le entran por un oído y le salen por el otro. Esto el 4 de mayo de 1954. Suspenso en matemáticas, lengua, dictado e historia. Solo va bien en música y dibujo. Pero con eso no va a ningún lado. Anda que no. El pastor me ha dicho que llevas tres semanas sin ir a catequesis. Esto el padre de Lucas, ¿eh? Es aún peor que el colegio. No quiero ir más, ¿vale? Tomorrow. Leyendo aquí. Sus padres están desesperados. Lo encuentran indolente. Vago. Flash Gordon, ¿vale? Mirando aquí la televisión. Qué guapa esta viñeza, ¿eh? Ojo que han optado por el gris, el blanco, el negro. Pero en ocasiones puntuales le meten ahí un toquecito de color para que nos quedemos pillados. Por última vez, George, corta el césped. No. Cansa y se tarda mucho. Y lo echa ahí al jardín. En plan, lo tienes que hacer. Bueno, vale, pues nada, pues él, pues lo cortaría, pero no con este trasto. No me provoques, George. ¿Vale? No le gusta este corta césped. Y dos horas después... Y aquí sí que está disfrutando. Con el nuevo corta césped. De color rojo, además, ¿eh? Se fue a comprar un corta césped nuevo con el dinero que tenía en la hucha. ¡Qué morro tiene! No sé si debería estar furioso porque me haya desafiado o orgulloso de que tenga iniciativa. De vez en cuando el pequeño George da muestras de una madurez precoz. Como cuando hizo una casa encantada en el garaje para sacarse unas pelillas. 50 centavos por unos sustos. De muerte. Halloween Hunted House. Cada vez que el público baja, relanza la atracción con pequeños cambios. ¡Qué visionario, macho! Descubrid la nueva casa del terror, aún más terrorífica y con una sorpresa al final. Es la tercera vez que la renueva. ¿Cuál es la sorpresa esta vez? Le ha untado tu espuma de afeitar al perro en el hocico para que parezca rabioso. Quitando los raros arranques, George es un niño callado. Habla poco, casi no se ríe. ¿Sabes qué le dice el cero al ocho? ¡Qué cinturita! Lleva así 10 minutos. ¿Se ha dormido? ¿Vale esto? El matrimonio Lucas que está mirando como George de espalda está sentado ahí que parece que esté practicando yoga. Pero no. George está con esto. Sin embargo, bajo su apariencia reservada, George esconde una vida interior apasionante. ¿Vale? Se pasa el día en el mundo imaginario de sus héroes favoritos. Un mundo en el que Flash Gordon ocupa un lugar de honor. Tenemos que salvar a la tierra del ejército de androides. Seguido de cerca por Tommy Tomorrow. ¡No! En este número descubrimos que el padre del Capitán Wood es el pirata Mark Black, su peor enemigo. George Lucas es un soñador y mientras sus padres se preocupan por su futuro, él vive una infancia feliz. Te veo de C-Comics que cuenta las aventuras de un policía espacial en el siglo XXI. ¿Vale? Este, el Tomorrow este. Que yo la verdad es que tampoco, no, no, no lo conocía, ¿eh? A Tommy Tomorrow. Bueno, lo voy a conocer, pues a raíz de esta pedazo de novela gráfica. En la adolescencia, George cultiva su carácter rebelde e inconformista. Y tus deberes. Mi perro se los comió otra vez. Se junta con los grisers, malotes, de clase obrera. ¿Vale? Y participa en carreras de coches, que le encantan. Por esa época también descubre su interés por la imagen, fotografiando y filmando coches de carreras en los circuitos. Pero George pasa la mayoría del tiempo recorriendo sin rumbo las calles de Modesto, al volante de su auto Bianchi, Bianchina, hasta la madrugada. ¿Vale? Este Modesto es un pueblecito de California donde se crió George Lucas. Un estilo de vida incompatible con los estudios, ¿vale? Así nunca conseguirás tu diploma. Esto su padre otra vez, echándole la bronca. Estás echando a perder tu vida. Si algún día quieres trabajar conmigo en la papelería, tienes que estudiar. ¿Levantarme cada día para hacer lo mismo que el anterior? No, gracias. Anda, ¿y qué quieres hacer? Ser piloto de carreras. ¿Es una broma? En la América próspera de los 60, donde éxito rima con trabajo. Eso es impensable. ¿Vale? Y aquí volvemos otra vez al accidente de coches, ¿vale? Pero por desgracia para George el destino tenía otros planes, ¿no? Y a raíz del pedazo accidente este, el accidente es un revulsivo que le hace replantearse su vida. Siento que me han dado una segunda oportunidad, ¿no? Puedo desperdiciarla, ¿vale? Esto es lo típico que se suele decir, ¿eh? He decidido ir a la universidad. Y sus padres ya ahí contentos. Hoy, hoy, ya le hemos encauzado. Quiero estudiar cine. Y ya se quedan otra vez, pues, con la cara. ¿Veis que veis? La comparación de una niñeta a otra. Buenísima. Buenísima. Y aquí le tenemos, ¿vale? George se matricula en la Universidad del Sur de California, donde su interés por el cine pronto se convierte en su pasión. No necesitáis a Hollywood para hacer películas. Mirad lo que hizo Godard en Francia. El cine debe ser libre. Liberaos de la dictadura de los estudios, ¿vale? ¿Y quién era este señor? Ojo, Irving Kersner. Futuro director del Imperio Contraataca, ¿vale? Porque recordemos que la 2, digo la 2, perdón. El episodio 5 y el episodio 6 no los dirigió George Lucas, ¿vale? Ninguno de los dos. En los años 60, nace la contracultura y hay una tendencia a la experimentación. George tiene 23 años cuando dirige TH1138A-EB, un corto de ciencia ficción, ¿vale? En una sociedad futurista en la que la humanidad vive bajo tierra, un hombre intenta escapar de un régimen totalitario. Que, por cierto, la peli no le salió nada mal, ¿eh? Hasta el señor. Lucas innova mucho, especialmente en la imagen y la banda sonora, pese a un guión algo confuso. El corto técnicamente es espectacular. THX 1138-4-EB será un éxito de crítica y ganará el primer premio en el Festival Nacional de Cine de Estudiantes, elevando a Lucas al rango de icono en las escuelas de cine. Ojito, ¿eh? Imposible que esto lo haya hecho un estudiante, ¿vale? Aquí flipando. Los efectos especiales son muy profesionales. Dios mío, ¿quién es el extraterrestre que ha hecho esta peli? Te lo puedo presentar. Está en mi clase, ¿vale? Es ese de ahí. Y ojito, ¿quién es este, eh? He flipado, tío. Jamás pensé que un tipo como nosotros pudiera alcanzar ese nivel. Steven Spielberg, estudio cine en la Universidad de Long Beach. En 1967, George Lucas acaba sus estudios universitarios con unas prácticas de montaje, supervisadas por su profesora, Berna Fields. Te presento a Marcia Lou Griffin, nuestra mejor montadora. Te enseñará los entresijos. Marcia es todo lo contrario que George, efusiva, chispeante, extravertida. ¿Tú eres el genio que ganó el premio de cine estudiante? Dime que no eres uno de esos hippies que ruedan colgados de LSD. Anda que no. George sabe perfectamente que no juega en la misma liga. Mírales, mírales, los amiguitos. Lucas Spielberg. Está cañón. Y encima es graciosa. Inteligente. Vas a tener que currártelo, tío. Es un poco joven, ¿no? Y no es muy hablador. Casi hay que torturarlo para que abra el pico. Me da igual. Es monísima. Me encantan los directores que se arriesgan. Y a mí, Kubrick, por ejemplo, por supuesto, es independiente, es marginal. Exacto. Oye, mola tener siempre razón. ¿Eh? Desde luego. Marcia ve enseguida que George tiene talento. No está nada mal, George y voy. Puede que consigamos hacer algo contigo. Tan vergonzosillo aquí, ¿eh? La cara de vergonzoso Lucas. Tras semanas de titubeo, George por fin reúne el valor para invitarla a salir. Oye, ¿te apetece ir al cine? O venir a mi casa, para hablar, si quieres hablar, o para beber. Sin compromiso, ¿eh? Bueno, mi idea es hacer algún día una peli con soldados espaciales. No, háblame de ti. Ah, estuve a punto de ir a Vietnam, pero descubrieron que era diabético y me libré. Desde entonces ya no bebo alcohol y evito comer muchas porquerías. ¿Suficiente o sigo? Marcia acaba sucumbiendo a los encantos de Georgie Boy. Es un tipo sorprendente. Es súper sano, no es nada envidioso, pero tiene carácter. Nos peleamos sin parar. Me encanta. Y está leyendo, ojo, John Carter de Marte, ¿eh? Acordaros de los vídeos de Maestros del Fantástico, ¿vale? Respecto a la saga mítica y famosa de Carter. La relación va viento en popa y unos meses después se van a vivir juntos y se casan. ¿Sabes que antes de ti nunca había tenido una relación seria? Sí, me había fijado. Pero gracias a ti, en la próxima seré un experto. ¡Ja, ja! ¡Capullo! Le va a meter con la almohada un trastazo. ¿Vale? Y ojo quién aparece aquí, de repente, ¿eh? A los 24 años recién graduado, Lucas busca su primer trabajo en Hollywood y conoce a un joven director ambicioso y con muchas ideas. Francis Ford Coppola. Me encantó tu corto THX tal. ¿Te apetece que curremos juntos? Anda que no, ¿eh? Míralo, míralo. Ahí despanzurrao. Coppola es ruidoso, impulsivo y fiestero. Todo lo contrario que Lucas, pero igual que con Marcia los opuestos se atraen. En diciembre de 1969 fundan la productora American Zotrop y firman un contrato de varias películas con Warner Bros. American Zotrop, ¿ves? Vamos a hacer grandes cosas juntos, chaval. El primer proyecto producido por Zotrop será la adaptación de THX a largometraje. ¿Tienes previsto contratar a alguien para que escriba el guión? Eso le pregunta Lucas. ¿Qué pregunta? Es tu peli, ¿no? Pues escríbelo tú. Vendí mi casa para financiar esta empresa, no para pagar a un guionista. Pero no puedo escribir, lo odio, se me da fatal. Nunca serás un buen director si no sabes escribir. Ponte las pilas, colega. Bueno, en un mundo futurista en el que poder totalitario droga a su población, un trabajador se revela contra el orden establecido. Dos meses después llega el veredicto. Joder, tenías razón, no sabes escribir. Con la ayuda de su amigo Walter Murch, Lucas corrige todos los fallos de guión y mejora los diálogos. Lo encadena con el rodaje de la película que durará un mes. Lucas está encantado de tener libertad creativa. Total, solo hay un pero. Me han dicho que al equipo le das un poco de miedo, les pareces frío y distante. No te relacionas con ellos. No estoy cómodo con gente que no conozco. Pobrete. Ya, pues has elegido una profesión en la que tienes que interactuar a diario con decenas de personas que no conoces. Y en eso, Coppola, me temo que tiene toda la razón del mundo, porque es verdad. Es que en una película, ¿no interviene gente acaso? En una película, madre mía, que si interviene gente. No es como este cómic, lo hacen entre dos. Y se acabó. THX 1138, el primer largometraje de George Lucas. Estaba terminado en mayo de 1970. Hacen un pase para sus amigos y los directivos de Warner Bros. ¿Qué tal? No sé si es una obra maestra o una paja mental. ¿Y tú? A nivel visual es brillante, pero le falta emoción. Bueno. A la Warner no le gusta demasiado esta parábola distópica sobre la deriva totalitaria de la sociedad americana. Sinceramente, la odiamos. No vamos a seguir adelante. Van a tener que devolver el adelanto de 300.000 euros. No, dólares, digo yo. ¿Cómo se me va la olla? Zotrop quiebra. Coppola y Lucas se endeudan. Y tienen que olvidarse de su sueño de un estudio independiente. ¿Qué vas a hacer? Me gustaría rodar esa peli de ciencia ficción que te dice, pero Marcia cree que antes tengo que hacer una peli comercial. Para demostrar que sé hacer otra cosa. Dice que debo conectar emocionalmente con el público. Tienes razón. Así a lo mejor te quitas esa fama de pedante asocial que te estás ganando en Hollywood. Tengo una idea para una peli. Cuenta la última noche juntos de una pandilla de jóvenes antes de ir a la universidad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Acaban de ofrecerme una película, pero no me llama mucho. Es la historia de una familia italiana en los años 40. Está basada en un libro. ¿Qué libro? Pues este libro. El Padrino. ¿Vale? Y bueno. Bueno. Seguiremos, seguiremos. Porque de verdad que esto es una joya. Darán unos momentazos. Luego cuando ya están rodando en sí la peli es un montón de anécdota tras anécdota sin parar. O sea, muy, muy, muy detallado este cómic con muchísima información. ¿Vale? Ojo, la cubierta chulísima, la elección de la imagen de la cubierta. Con estas letras que son así. Las letras en cierto relieve y brillantitas. ¿Vale? El sol este también. ¿Vale? Esta pequeña iluminación aquí roja que tiene Lucas también. Y esto también. ¿Vale? Esto como un pequeño relieve y con una quinta tinta. ¿No? Ya está. Y el lomo. Que no sé si antes lo hemos visto. Diría que no. ¿Vale? Pues el lomo, la guerra de Lucas. Norma editorial. Gran obra. Aparecida este abril de 2024. Magnífica. De verdad. Me ha sorprendido muchísimo. Seguiremos. Habrá un segundo vídeo. Hasta la próxima.